Seguimos en Desayunos Informales, vamos a hablar de economía. La Confederación de las Cámaras Empresariales presentó el documento Agendas Públicas 2022, un documento en el cual repasa la situación actual en materia económica, se le reconocen logros al gobierno, como el haber abatido el déficit fiscal, el presentar un proyecto de reforma previsional que todos entiendan que es necesario, pero también se pone foco en algunas preocupaciones, el atraso cambiario, el aumento de la informalidad en especial en los departamentos de frontera. Para hablar de este documento, de cómo ven la situación actual económica del país, recibimos a Juan Martínez, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Bienvenido. Buen día, un placer, como siempre. Bienvenido, buenos días. Y esta casa. Muchas gracias por estar otra vez acá. La Confederación reúne a 27 cámaras, ¿no? Son 27 cámaras de todos los sectores productivos del país, desde la asociación de bancos para dar un perfil de un lado, hacia la Cámara de Industria, la CUTI, la Cámara de la Construcción, turismo, bueno, casi todos los actores productivos del país. ¿No habrá sido fácil? Inclusive en DEU. No habrá sido fácil para hacer acuerdos en todo, ¿no? No, para nada, y menos cuando hay tanta diversidad de situaciones sectoriales. Por eso, en todos nuestros documentos, que ya es el sexto que hacemos en seis años, es poner una mirada a mediano y largo plazo, donde pensando en el país y las reformas estructurales, calle y seguro todos coincidimos, pensando siempre en construir y unirnos en ese objetivo y no enfocarnos en lo cotidiano, que si te entro a contar o les entro a contar lo que ocurre a veces, tenemos que ir al rin de afuera a encarar el tema. Pensando entonces en luces y sombras, empecemos por lo positivo. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Qué son los aspectos que ven? ¿Cómo lo hables? ¿Y qué hay que reconocerle al gobierno en lo que ha sido ya la mitad de su mandato? A ver, hay diversos tópicos. En temas macroeconómicos es importante que se haya aplicado una regla fiscal, porque eso nos da estabilidad y previsibilidad a todos. Por otro lado, el ahorro en el gobierno implica una baja en la deuda pública exterior, que también es importante para sacar la presión tributaria, sobre todo los contribuyentes. Así que hay cosas en esa línea que creo que se han hecho bien. Otras, como ya lo has comentado, el atraso cambiario, y vamos a decir atraso cambiario porque hay mucha gente que le cuesta la palabra atraso, o la ve mal o dice mala palabra. Lo que pasa es que trae recuerdos tremendos. Hay realmente un problema de desfasaje en el tipo de cambio, que hoy estamos a una cotización nominal similar que hace tres años, y vaya, se ha habido inflación en dólares en este camino. Y por otro lado, nos pone muy caro frente al mundo, que es justamente lo que hace caer la competitividad exportadora, donde estamos perdiendo pie en la región, en el mundo, y ni qué hablar los altos costos internos que estamos generando. Nos estamos convirtiendo cada vez más en un país de los más caros del mundo, y donde colocar otros productos cuesta mucho. Por lo tanto, creo que ahí hay una combinación de adecuar el comercio exterior a una realidad internacional, de seguir abriendo mercados y fronteras para colocar productos e ingresar divisas, que tiene que ser compensado con un freno de la inflación interna para que no tengamos en los bolsillos uruguayos que pagar esas inequidades. ¿Tiene que intervenir el gobierno, el Banco Central? A ver, Uruguay ha tenido una política, una flotación, un sistema de flotación, el tipo de cambio. Hoy por hoy es un sistema de flotación totalmente limpio. En otras oportunidades ha tenido una flotación sucia, que se llama, que es cuando el banco interviene. Y creemos que hoy una de las soluciones que tiene para acomodar en algo el tipo de cambio es una intervención directa, comprando y sacando dólares de la plaza, o otra es incentivar con el aumento de tasas de interés en dólares para motivar la inversión hacia esa moneda, y no como ha sido en los últimos tiempos que se ha volcado al peso o a la unidad indesada, que lo que ha hecho es desprender dólares, es largarlos a la plaza, y eso hace que también haya mucha liquidez, por lo tanto el tipo de cambio se mantiene a la baja. La situación con Argentina viene siendo dramática, sobre todo para los departamentos fronterizos, con el tipo de cambio, donde se hace muy difícil concretar las ventas y sostener un esquema mantenido en el tiempo. ¿Cuáles son las medidas que debería tomar el gobierno para atender esta situación? A ver, es difícil, con Argentina estamos acostumbrados a tener altibajos y sobresaltos de todo tipo, desde esta, en materia cambiaria, en materia de normas no arancelarias, en cierres de puentes, vamos a recordar también, no muy lejano. Argentina siempre ha tenido esos vaivenes que es típico de su economía y su política, lo cual no lo debemos meter ni acoplar, porque si no nos llevaría también a un mal camino, por lo tanto nosotros debemos seguir nuestra línea coherente y planificada en materia económica y prolija, y hay una brecha muy grande que es imposible de seguir. O sea, estamos hablando de 4 a 1, 4 y medio a 1, es imposible. Parece que fuera en ascenso incluso. No, es imposible. De acompañar, haga lo que se haga, o sea, no hay incentivos, no hay baja de precios, se ha logrado, se ha tratado de bajar los combustibles en la frontera, que bajemos un 30% cuando estamos a ese 3 a 1, no lleva nada. Hoy, lamentablemente, nuestros conciudadanos cruzan a Argentina, hasta, bueno, no es un buen ejemplo el mío, cortas el pelo, pero para cortar el pelo hice a hacer las uñas. Entonces digo, es un gran problema y la verdad que nosotros cuando, y es uno de los temas que decía Leonardo, cómo se ponen de acuerdo ustedes, me acuerdo cuando teníamos las fronteras cerradas, venía turismo y nos decía, abran las fronteras, por favor, que tenemos que hacer turismo, que estamos parados, y los comercios de fronteras no las abran porque si las abran pasa lo que está pasando. Entonces, bueno, se genera eso que nosotros decíamos, personas sí, bienes no, entonces creo que también ahí hay un tema de mayor contralor aduanero. Pero hoy no está siendo efectivo. Hoy pusieron un tope de 5 kilos, el problema es que realmente lo controlan, porque de lo contrario los comercios de frontera están viéndola pasar hacia el otro lado, y esto realmente complica la situación de varios comercios, no solo con la frontera argentina, sino también con la brasileña. Igualmente creemos que el contrabando grande no viene por un puente, sino que hay por otro lado, entonces también creo que hay que atacar a nivel país con los controles que hace el Ministerio de Defensa y Aduana, profundizar para que no tengamos una invasión de precios baratos ni de salidas a buscar productos baratos en detrimento de nuestra producción nacional, que es lo que más nos preocupa. Una de las cosas que plantean en el documento es que entienden que no hay avances en el control del informalismo, es algo distinto a lo que plantea el gobierno que dice que sí, que aumentó entre un 60 y un 70% el control. ¿Por qué esa diferencia? Cuando empezó el gobierno había un nivel de informalidad del 25% en nuestra economía, hoy hay un nivel de 23%. O sea, ¿mejoró? Sí. ¿Cuánto? Dos puntos. Estamos lejos todavía, estamos teniendo prácticamente 4 a 1 de personas que están en la informalidad y esa relación es insostenible en un país tan chico como el nuestro, donde prácticamente si esa gente se sometiera a la formalidad ayudaría y en mucho a, bueno, a no tener tanto apremio a todos como estamos unos pocos pagando por tantos. Yo creo que con el COVID uno pensaba que se iba a formalizar más la economía porque la protección social frente a una pandemia es distinta si estás dentro del sistema que no. Pero entiendo que es razonable y solidariamente así lo hicimos todos los uruguayos. Le tendimos la mano a todos para que todos podamos salir de esta situación más allá de estar en la informalidad. Pero creo que llegó el momento ahora sí de ponernos un poquito a ordenar la casa pensando en que a veces se abre de subir impuestos o la reforma social social se nos ha planteado suban los aportes patronales. Bueno, creo que antes de seguir poniendo presión fiscal en todo lo que generan riqueza deberíamos tratar que todos aportemos al sistema para después si hay un problema de deficiencia o de déficit poder cubrirlo con un incremento de impuestos. Mientras tanto tratemos de formalizar casi todo lo más que podamos. ¿Por qué? Matarlo porque a veces la gente no se formaliza porque el nivel que paga de impuestos también es alto. Entonces hay que buscarle, darle protección y con un impuesto acorde a los ingresos que tienen. Porque a veces hay gente que proporcionalmente hay pequeñas empresas que pagan más proporcionalmente que las grandes. Y eso hay que cuidarlo. Uruguay está hecho con pequeñas y medianas empresas y tenemos que tener un criterio diferente a la hora de tratar a lo diferente por igual. Eso es lo que le quería preguntar, ¿por qué cree que no se logra batir el informalismo? Es por eso mismo, porque le cuesta mucho entrar al sistema y es muy caro para aquellos que... ¿No hay incentivos para hacerlo? Claro, no sé si incentivos, pero a veces cuando entras los costos de mutualismo, de las cuotas FONASA, la cuota de BPS, los fitos que hay en DGI para pagar, a veces en relación al ingreso tienen una carga muy importante, aunque sean montos bajos, tienen porcentualmente una carga importante que debemos ir regulando de a poco y gradualmente en función de sus ingresos y no que sea una barrera de entrada al sistema. ¿Cuál es la receptividad del gobierno a los planteos de los empresarios? ¿Es un gobierno abierto que escucha y que actúa? ¿Escucha y no actúa o no escucha? A ver, es un gobierno que escucha sin duda, desde el momento cero, creo que escucha a todos los sectores, no solo a los empresarios, y actúa en función de su responsabilidad. Uno pretende cosas, como te decía, es el sexto documento que planteamos, algunas las llevan, otras no. Estábamos preocupados, sobre todo con tres o cuatro reformas estructurales que venimos planteando ya hace como tres o cuatro años y no veíamos que estaba arriba de la mesa. En estos últimos meses, dos de ellas se pusieron arriba de la mesa y realmente eso muestra que, bueno, escucha o aceptó que eso había que hacerse. Reforma previsional y educativa. Para nosotros no existe nada de lo que podamos hablar, ni de economía, ni de seguridad social, ni de infraestructura, ni de intención internacional, de competitividad, sino hay un cimiento sólido educativo con una mirada creativa, con una mirada de pensamiento crítico, con una mirada de educar para el futuro, porque entendemos que la única posibilidad de salida y desarrollo de nuestra gente es con la educación y eso es lo que le da la verdadera libertad a los ciudadanos. Hablando de la reforma jubilatoria, al principio los empresarios en general estaban de acuerdo con la iniciativa, con el proyecto. ¿Cree que avanzado el tiempo hay que incluir alguna modificación? ¿En qué posición están? Nosotros integramos desde el origen el Comité de Expertos de la Ciudad Social, presentamos, trabajamos en el diagnóstico, hicimos la propuesta del diagnóstico, después de eso se elevó al Ejecutivo, se presentó y está en discusión, por suerte. ¿Estamos de acuerdo en todo? ¿Si es todo lo que queríamos? No. Si hay cosas que habría que haber agregado, entendemos que faltan cosas. ¿Por ejemplo? Y, a ver, nuestro delegado ante el BPS está en desacuerdo, ¿por qué? Porque lo que pretende es que haya una reforma integral de todo el sistema, de toda la caja, de todo el BPS, pero reformas estructurales, reformas que vos decís, ¿cómo la estructura del BPS? ¿Qué debe atender? ¿Cuáles son las prioridades que debe trabajar? Entonces allí hay un montón de temas, ¿cómo afectar recursos más a la primera infancia? O sea, ¿cuáles son las prioridades que debe tener un sistema de visión social? Esta reforma solo ataca puntualmente el retiro previsional y las jubilaciones, por lo tanto es parcial, pero sí la apoyamos porque tenemos que ir en el camino que hay que ir, por una sencilla razón, hay una económica, pero hay una demográfica, Uruguay tiene la tasa de natalidad más baja, no sé si es del mundo, pero es el país desarrollado con un indicador de 1.3 donde no repone su población, o sea, cada vez somos menos, y por suerte tenemos una expectativa de vida nacional cada vez mayor, pero también de primer mundo, con lo cual estamos llegando a un punto donde cada vez menos estamos pagando por el retiro de más personas, no hay pirámide de esta área, y eso conlleva que el sistema va a tener una, tiene una situación crítica allá hoy, que si no hace algo no puede salir y vamos a colapsar y ninguno vamos a tener un retiro digno, por lo tanto eso que va en el sentido que entendemos es correcto, lo apoyamos, faltan cosas, sí, pero negarnos porque falten cosas a no hacer algo, creo que no está al menos en nuestro ADN. Pero anticipa que pueda haber un consenso incluso por parte de la oposición, que se manifiesta bastante contraria a la reforma. Si lo pienso moralmente entiendo que sí, nadie puede pretender no hacer nada y dejarle a nuestras futuras generaciones un problema como este, entonces si lo pensás desde el punto de vista moral debería haber un acuerdo, sin olvidar que los gobiernos anteriores, cualquiera de los tres anteriores del Frente Amplio, habían propuesto a través de Danilo Astori que era imperiosa y urgente una reforma jubilatoria, entonces creo que es un tema que se viene dilatando y dilatando, este gobierno lo puso arriba de la mesa, entonces en ese sentido sí, creo que escuchó y que es importante hacerla porque... Hacerla ahora o como plantea el Frente Amplio, tal vez esperar más. No podemos patear la puerta más para adelante, sería irresponsable y los tiempos atentan en contra de la economía, de la demografía y aparte alguien tiene que ponerle cascabel al gato y creo que es el momento, más allá de los costos políticos que pueda tener, alguien tiene que asumirlo, pero realmente las cosas cuando hay que hacerlas, hay que hacerlas y en eso apoyamos a la reforma, tanto esta como la transformación educativa que está ocurriendo exactamente lo mismo. ¿Cuál era la tercera reforma que pedían y que es la que no ha avanzado? ¿La del Estado? La reforma del Estado es fundamental, no solo en lo que es categorías, salarios, productividad, en las diversas escalas del escalafón público, sino también que eso es imperioso porque aparte te encontrás con cosas que de repente la misma persona que asetaría en un lado o en otro ministerio, gana totalmente distinto y ahí se empiezan a generar los famosos pases en comisión porque ganan más de un lado y en otro, esas cosas no deberían existir dentro de la misma estructura, pero aparte de eso hay un tema también de los procesos, los trámites administrativos burocráticos que son lentos, que son muchos, que hacen perder tiempo a mucha gente y sobre todo a los inversores que quieren venir, que a veces tardan 6, 7, 8 meses para poder instalarse en Uruguay, cuando en realidad hoy el mundo digital y la alta tecnología te lleva a que tengamos simplemente el alcance de la mano, toda la ficha que tenemos que tener y que el trámite sea digital y ágil. Y creo que eso Uruguay está en condiciones de hacerlo, sé que viene en camino en algunos procesos, sabemos que la salud ya está trabajando en eso, sabemos que en todo lo que es procesos de aduana, de puertos, de aeropuertos se viene trabajando en eso, pero bueno, hay que hacerlo, ampliarlo, y ojalá tengamos la identificación civil de todos como una ficha única con toda nuestra historia, que hasta el día de hoy te siguen pidiendo para cualquier trámite una partida de nacimiento, que ya lo hemos demostrado varias veces que nacimos, ¿no? Entonces creo que hay proventos e ingresos que tiene cada sesión, departamento, que van buscando ese ingreso económico más que en el bien común y en lo que debemos hacer en el futuro. ¿Cómo están viendo también el tema de... Me quedé en blanco, me olvidé la pregunta. No, yo tenía, sí. Quería preguntarle si han recibido alguna respuesta después de presentado el documento por parte de alguna autoridad del gobierno, en fin. No, a ver, nosotros lo entregamos, hicimos una presentación el día lunes de noche, y fue entregado a todos los actores de gobierno, como también privados. Evidente que todavía no hay tiempo, sí, en el mismo momento hubo opiniones de las máximas autoridades del país, del gobierno, que lo apoyaban, que lo entendían, y que veían, que reconocían que había un tema cambiario que tienen que atacar y entender. Así que creo que esperamos que trabajemos en ese tema a la brevedad. Y vamos a seguir insistiendo, porque creo que es la mejor solución para todos, sabiendo qué tipo de cambio hay que subir, pero que la inflación hay que contenerla. O sea, que no implique ajustar el tipo de cambio para los exportadores a que el pueblo tenga que pagar un costo más alto porque se le encarece la vida. Entonces eso hay que cuidarlo, porque si no entramos en el ciclo ese de que viene la inflación, atrás vamos a ajustar los salarios para no perder la inflación, entonces la bola de nieve se va agrandando. No estaríamos hablando de aumento de salario si la inflación hubiera sido cero. Entonces creo que eso es lo que tenemos que cuidar para estabilizar la economía. Me volvió la pregunta. Quería preguntarle por los esfuerzos de inserción internacional, si los ven positivos o los ven voluntariosos, pero infructuosos. Porque hemos hecho de la apuesta con China, ha quedado por el camino. Hemos hecho lo del Transpacífico, pero a la vez que lo hacemos, decimos que es muy difícil que lo logremos si Argentina y Brasil no nos dan el visto bueno. Al mismo tiempo, hemos complicado un poco la relación en el Mercosur. Entonces, bueno, ¿cómo están viendo este panorama que es complejo? A ver, a nivel empresarial, como te dije al principio, somos un país chico, un país que es un mercado reducido. Voy a hablar en nombre propio, nos cuesta consumir, por lo tanto, tenemos que salir al mundo a colocar productos si queremos crecer. Si no, vamos a estar encerraditos y un país chico debe abrirse al mundo para ingresar divisas y crecer y desarrollarse. Por lo tanto, todo nuestro foco siempre fue puesto en abrir fronteras, abrir mercados, participar en iniciación internacional, mejorar cuotas de colocación, bajar aranceles externos y llegar a todos los rincones del planeta. Por lo tanto, todo esfuerzo que vaya en esa línea para nosotros es bienvenido. No metemos en la mesa los temas políticos partidarios, eso está fuera de nuestro alcance. Lo que hablamos es a nivel comercial y a nivel comercial un acuerdo con China es bienvenido, un acuerdo con la Unión Europea es bienvenido, con Turquía, con Israel, con Singapur, como se está hablando, son bienvenidos todos. Transpacífico también, ni qué hablar, abre una zona de alto desarrollo a nivel mundial. Sí, tenemos un problemita ahí en el tratado, que el tratado implica una aceptación sin objeción y sin negociación, tal cual está, toma el take your limit, y ahí estamos teniendo un problema porque hay una frase sobre todo de propiedad intelectual que atenta contra lo que estamos acostumbrados acá en Uruguay. Pero eso será un problema de cómo encarar ambas casicerías y se habrá una gradualidad de incorporación. Y con China, con la lentitud que implican las cosas y lo que implican los sistemas burocráticos, se ha venido avanzando y China ha mostrado nuevamente, ha respondido, que sigue trabajando para ir adelante. El impacto en el Mercosur, impulsamos al presidente cuando fue y tiró el palo de la rueda, fuimos un poco nosotros que lo impulsamos a eso. Cuando fue ahora, él habló del VAR y creo que hay que revisar el VAR, Brasil tiene acuerdo con China, ¿qué pasó con el Mercosur? Argentina tiene acuerdo con Rusia, ¿qué pasó con el Mercosur? Paraguay tiene acuerdo con Taiwán, ¿qué pasó con el Mercosur? Brasil recientemente bajó los aranceles del bloque por cuenta unilateralmente y todos atrás de Brasil, ¿qué pasó con el Mercosur? Creo que nos están haciendo pagar las cuentas de País Chico y las potencias quieren... Pero podemos ver el VAR, podemos llegar a la conclusión de que tenemos razón. ¿Sirve de algo ver el VAR? Sí, yo creo que sí porque nadie va a romper el bloque por más que se diga. Hay una unión muy fuerte que sabemos que no ha llegado a nada en 32 años, pero nadie tiene en su espíritu romper el bloque, sino que es una pulseada de fuerzas donde Uruguay se ha plantado firme y ha llamado la atención. Juan Martínez, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, muchas gracias por esta entrevista. Muy amable, muchas gracias. Un placer como siente. Muchas gracias.